Lucha Libre CL11, desde la Arena de Esperanza, me encuentro con Brian Villa, ahora si que finalizando su combate, Brian, quedan las palabras, quedan los retos, ahora si que queremos escucharte, que va a pasar Que puede pasar hermano, todos saben de la calidad de Brian Villa, todos saben que Brian Villa, uno de los mejores luchadores que hay en Guadalajara hoy por hoy hermano, estoy en el top 10, nadie me lo puede negar Entonces, Magisterio, quiero meter las patas de los caballos, Magisterio, quiero que lo termine de enterrar, al que ya está muerto, vamos dándole, yo no tengo miedo hermano Ahora si que Brian Villa, ya dijiste tus palabras, a pesar que próxima semana, dentro de 15 días tienes el reto con Magisterio, este 2024, que más prosigue en la carrera de Brian Villa Hermano, múltiples viajes en lo que va del año, Ciudad de México, me he enfrentado a los mejores luchadores, Morelia, Monterrey, Armandad 187, Cibernético, Las Shotas No lo digo yo, esta es mi carrera, hice los videos en Youtube, yo solamente me subo a disfrutar, a hacer lo mejor que puedo en esto del deporte Y les he demostrado que Brian La Bomba Villa está para grandes retos y próximamente les daré una sorpresa que voy a dar mucho de que hablar Ahora si que amigos, Lucha Libre CL Conce, ya escuchamos las palabras de Brian Villa, desde la arena a la esperanza, gracias Brian Ahora si que, sigamos su trayectoria, juntos de la mano El luchar más cabún de todo va a dejar a Brian, a la bomba Villa, cabún ¡Pum!